Carnavalito Carnavalito Guayhuacapatapi, berderakiraki Guayhuacapatapi, berderakiraki Ay panispanan Aki kakakoso Ay panispanan Aki kakakoso Dios tanak mañakui Busa kakak en cipa Dios tanak mañakui Busa kakak en cipa Ay tu kuy su huwa Ana kuyatai pa Ay tu kuy su huwa Ana kuyatai pa Salud, salud, para mis compadres, en Lima, Docheto Juancito, Felicitas, González, Centeno, Ailán, Estad Juancito, León, Barzolán, Tecno, Turco, León, Jau, Jampaca, Juan, Cuyayó Mariprocito, en Bañanolita, Mariprocito, en Bañanolita Y me Personal, en Bañanolita, Mariprocito, en Bañanolita Y me Personal, en Bañanolita, Mariprocito, en Bañanolita ¿Para qué me casaría? Siento sobre tu cabello Mejor vida pasaría Solterito en toda mía Solterito en toda mía La mujer que a mí me quiera Que me atiendan todo el día Diciéndome alguien viera Otro murió y buscaría Otro murió y buscaría Corta y bolsa Para la cevichería Jarimar De Raúl Ortega Señora Edith Díaz Para su querido hijo Fabricio ¿Para qué me casaría? ¿Para qué me casaría? ¿Para qué me casaría? ¿Para qué me casaría? Horever Horever Te casas y te casas a la Del bolsito más pintado Pero eso sí, te grande el alma Lujando al baja, siempre guajanquí Lujando al baja, siempre guajanquí Lujando al baja Lujando al baja, siempre guajanquí 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 Gracias.